Hola, yo soy Sofa Notes y sean bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy les voy a hablar sobre páginas creativas o ideas de páginas para que hagan en su poder york. ¿Cómo están? Espero estén muy 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 bien. El día de hoy vamos a hacer un video de páginas creativas para tu bullet journal como ideas de páginas que yo les recomiendo que pueden hacer para esta cuarentena que tengamos algo que hacer. Entonces, antes que nada me voy a disculpar porque el sábado pasado no hubo video, pero este video es en recompensa ideas para su bullet journal. Y estoy pensando en que el video del próximo sábado sea como decorar sus apuntes, como ideas y así. Entonces, díganme en los comentarios. Así que, vamos a comenzar. Wishlist. Bueno, la wishlist es una lista de cosas que tú quieres. Literal, yo hago una página así, la decoro bonito. Aquí les voy a dar una idea de cómo hacer su wishlist. Y nada más van escribiendo todo lo que quieran, que no tengan y conforme lo van obteniendo, pues lo tachan y sienten como esa satisfacción de que eso por lo que tanto estuvieron ahorrando o trataron de conseguir, pues ya lo tienen. Entonces, sí, esta es una lista de motivación, una lista de que no se te olvide lo que quieres comprar, por así decirlo, tus objetivos, no sé, etc. Tractores de seguidores y hábitos. Entonces, vamos para... Aquí les muestro unos ejemplos de mis trackers que yo tengo de seguidores, Instagram, TikTok y YouTube. Y les voy a dar una idea de cómo pueden hacer un tracker para seguidores de YouTube. Prácticamente de esto es como que, ah, ya tienen cierto número de seguidores al que querían llegar, pues lo tachan y pues ya saben que ya llegaron, ¿no? Como la fecha, cuándo fue y todo eso. Y aparte de hábitos es como, por ejemplo, oye, ese ejercicio, pues lo tacho de que si hice ejercicio y te ayuda como a motivarte y a tener como que tengo que rellenar que si lo hice. Pues para eso funcionan los trackers, como registrar. Ahora vamos con control de gastos. Esta página yo la hice en mi primer bullet journal y me gusta mucho. Y yo la hago muy sencilla prácticamente es anotar qué compré y cuánto me costó. Y a final de mes o de año puedo ver como cuánto gasté en el año. Y te ayuda a como controlarte con ciertas compras de impulso. Calendarios. Esto es muy importante que tengas en tu bullet journal. No es necesario, pero pues yo sí lo tengo. Porque, no sé, te ayuda a organizarte como las fechas. Ahí les pongo un ejemplo súper chueco y súper horrible, pero se pueden hacer mejor. Vamos a seguir con la siguiente página que les recomiendo hacer, que es la página de día. Esto es un poco difícil de explicar, pero prácticamente es escribir como cuántos puntitos o cuántos cuadros tiene de vertical y horizontal. Para que cuando necesites dividir tu página ya sepas como, ah, al 20 se dividen 3, al 20 se dividen 4. No sé cómo explicarlo, pero pueden buscar más de este tema y les puedo explicar más. La playlist. Prácticamente es una página donde tú a final de mes pones las canciones que más escuchas durante este mes. Yo dejo 4 espacios y aquí les pongo un ejemplo de mi playlist de enero. Y prácticamente ahí les muestro cómo yo la hago normalmente. Nada más hago 4 rectángulos y hago como si se estuviera reproduciendo la canción y encima pego la foto del álbum. Ahora vamos con la siguiente página que es to-do list. Esta la tengo por todo mi bullet journal. Es prácticamente anotar tus pendientes del día. O sea, no lo planees por adelantado porque si tal vez ocupas más espacio te puedes sobrar o no sé. Yo te recomiendo no hacerlo por adelantado conforme vaya saliendo. Y ahí como ven estoy haciendo un ejemplo de to-do list de sandías y prácticamente anotas lo que tienes que hacer y vas tachando, subrayando tu lista de cosas. Es algo muy fácil la verdad. Frases. Algo que te recomiendo hacer en tu bullet journal es frases. Y no hay más frases. Puedes hacer dibujos, experimentar, algo que te motive para explotar tu creatividad por así decirlo. Por ejemplo, aquí les voy a poner un clip mío. Donde me puse a pintar la página de plateado con dorado y le puse una frase al final. Pero se cortó esa parte, no sé por qué. Bueno, el chiste es que pueden ser así cosas. Yo por ejemplo en una de mis páginas la pinté de dorado y puse una frase. En otra de mis páginas la pinté con acuarela y así. La siguiente página está... No les voy a mostrar el proceso porque está un poquito laboriosa de como yo la hago. Pero prácticamente es como una tira de película y pones las películas que quieras ver. Y nada más pones como que las que ya viste. Películas y series que quieras ver o que te gusten, calificarlas. No sé, es una página como que... Ah, yo quería ver esta película y pues ya te puedes acordar muy bien. La siguiente es escribir tus pensamientos, sentimientos, lo que tú quieras. En un momento de estrés o cuando va a acabar el mes, estás emocionado por algo y quieres contárselo a alguien. Puedes escribirlo en una página. Y ahí ven, la decoran, muy bonito y escribes todo lo que quieras. Ahí pueden observar. La siguiente página es una mandala tracker. Que prácticamente se hace una mandala todos los días hasta que tu página se llene. Esa es la que yo les decía que pinté con acuarela. Y se ve muy, muy linda. Ideas de temática. Esta es una página que yo hice prácticamente es un calendario donde vas anotando qué temática va a tener cabanes. Por ejemplo, John Ferrero hizo de Van Gogh. Y la última idea de página que les doy es un collage. Ahí les muestro cómo quedó el final y ahora el proceso. Simplemente lo haces con imágenes y cosas que te gusten. Yo simplemente lo hice con cosas rosas y amarillas que encontré en mi carpeta. Y pues sí, los dejo con el timelapse. Y no olviden suscribirse. Nos vemos en el próximo video. ¡Adiós! 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 ¡Gracias!